un problema en la gestión simple del tema palestino con la coalición de pactos de los Estados Unidos, Israel, Egipto y otros, que han impuesto un armazón que era humillante para el público árabe. Esta coalición no ha podido impedir los alzamientos y la opinión pública se expresara en las urnas y en otros ámbitos, de manera que los regímenes, da igual lo no democráticas que sean, ya no podrán ignorarlas. Conclusión, en toda la región los movimientos de la primavera árabe tienen que avanzar hacia la política. Las fuerzas democráticas tienen que ir más allá del rechazo y mancharse las manos en una nueva fase de participación política. La democracia se tiene que institucionalizar. Los movimientos democráticos tienen que continuar en su lógica interna y romper con el impasse geoestratégico, solo la democracia les permitirá poner un fin a las falsas tensiones y pensar en términos del interés nacional en un contexto regional de colaboración árabe. Las fuerzas democráticas tienen que trabajar más estrechamente con la diánspora en Occidente, además de otros ciertos países de la región. De esta manera se revojarán a sí mismas en la escena nacional de cara a las fuerzas conservadoras que movilizarán y crearán nuevas alianzas en su contra. Por lo que podemos ver en Egipto y eventualmente una alianza entre los hermanos musulmanes y la jerarquía militar. No se puede evitar las alianzas de los movimientos nacionales que deben evitar ser absorbidas por conflictos internacionales o dominadas por actos extranjeros o su propia agenda geopolítica. La cuestión de la justicia social que estaba en el orden, en el origen de la de este proceso, con la integración de Guadalají debe ser evocada de manera que tengan en cuenta la situación económica de cada país. Los movimientos nacionales también tienen que evitar ser absorbidas por la agenda geopolítica de terceros. Finalmente, si los temas de justicia social se desasocian de los de la Revolución Democrática, los movimientos de Guadalajara, sea cual sea la tensión entre esas dos tendencias y sea lo que sean los compromisos difíciles que connieguen, es necesario que los nuevos actores sociales mantenga un frente común en estos temas. El tema de la guerra geopolítica de la guerra geopolítica es muy importante. for that gap to be narrowed, for there to be harmony between the two, or at least compromises at important conjunctures during the trajectory of that political transformation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muchas gracias, señoras y caballeros. When I feel strongly about something, I cannot read a text. I have to go through it, so I'm sorry about the translation, but for anyone who wants it in English, it's readily available, and for anyone who wants it in other languages, you have to see the organizers. I prefer it here, if you will. Very good. Vamos a comenzar el debate. Yo voy a pedir disculpas porque, aunque hablamos el mismo idioma de la democracia, la traducción simultánea por cuestiones técnicas no ha estado a la altura de las malas circunstancias, quiero decir. Nosotros estamos imprimiendo copias de esta interrupción en inglés y mañana haremos una traducción al castellano, por tanto, repartiremos estas palabras en castellano para aquellos que han tenido dificultades en el seguimiento de la traducción. Creo que el espíritu de lo que se ha expresado queda muy claro, queda muy claro en el lenguaje de la democracia. Todos hemos sido conscientes de esa dirección, de esa orientación que se busca como solución a las revueltas populares en las naciones árabes y nos sentimos muy congratulados, muy felices de haber seguido esta conferencia. Ahora abrimos un turno de debate. Vamos a hacer las preguntas y respuestas en francés. Las preguntas en castellano. Las preguntas, perdón, se las traduciremos al francés y ustedes, evidentemente, las hacen en castellano, en francés o en inglés, como quieran. Muchas gracias y comenzamos. Gracias. 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 Gracias.